Bele, 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 va Cuando yo pague la renta y otra deuda que me queda, por fin logre liquidar El día de mi cumpleaños, un guate que voy a dar A mi fiesta irá gente, de los cinco continentes A mi fiesta irá todo el mundo, pero no puedes ir tú Porque en mi casa no quiero que se forme revolución En mi casa no quiero revolución En mi casa no quiero rebolo Llevaré al gran combo y yo ni ventura En mi casa no quiero remolón Pero no a ti por cara dura En mi casa no quiero remolón Llevaré a Charis y me grita con En mi casa no quiero remolón Pero a ti no te doy la invitación En mi casa no quiero remolón En mi casa no quiero remolón Vendrá gente de Miami, California En mi casa no quiero remolón De Long Island, de Queen y de Elbrón En mi casa no quiero remolón Pero a ti no te doy la invitación En mi casa no quiero remolón Porque todo lo malo lo haces tú En mi casa no quiero remolón Todo aquel que sepa respetar En mi casa no quiero remolón A mi fiesta sí puede llegar En mi casa no quiero remolón En mi casa no quiero remolón Vendrá gente de Miami, California En mi casa no quiero remolón De Long Island, de Queen y de Elbrón En mi casa no quiero remolón Pero a ti no te doy la invitación En mi casa no quiero remolón Porque todo lo malo lo haces tú En mi casa no quiero remolón Todo aquel que sepa respetar En mi casa no quiero remolón A mi fiesta sí puede llegar En mi casa no quiero remolón 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 En mi casa no quiero remolón